Datos 2.0 de solidaridad con pueblo y gobierno de Venezuela como respuesta a los intentos injerencistas de intervenir el país, donde se da en distintas embajadas de Venezuela en todo el mundo, también en algunas sedes de los partidos políticos progresistas, estamos hablando de que esto no es solo el foro de Sao Paulo hay infinidad de agrupaciones citadas aquí fíjense ALBA, por ejemplo los movimientos del ALBA reunidos allí también están expresando su solidaridad con la paz en Venezuela, lo estamos mostrando aquí tienen la oportunidad de nuestra casa periodística de si pueden ingresar, de rápidamente tomar cantidad de testimonios, hechos que están sucediendo a esta hora primer tema completo entonces, me voy al siguiente, vamos a ver reacciones rápidas para que nos alcance el tiempo Instagram, Madeleine con nosotros, nuestra compañera de trabajo, así empezaba a las 10 y 10 su recorrido por la avenida Francisco Miranda hasta los Ruices, ahí cerquita pasó por casa y fíjense como, no completaban una avenida, pero ya los vecinos estaban listos, en este caso con sus pancartas, con su bandera, esa parte ese grupo de personas que vimos allí eran opositores manifestando esto es importante que lo sepan, si podemos repetir la imagen y quedarnos aquí, mucho mejor opositores manifestando esta es la imagen que debemos mostrar al mundo, porque es la verdad aquí no había gases lacrimógenos aquí no había represión, aquí no había fuerzas de la GNV, estaban los vecinos haciendo valer su opinión, si se respeta vamos, siguiendo, otras reacciones a esta hora, eso era los Ruices, me quedo en Facebook Richard, 19 a juventud patriota con amor, las calles venezolanas sentirán una verdadera marcha sin violencia junto a nuestro presidente Nicolás Maduro, amén Richard hasta ahora todo transcurre así Dubrasca, me voy con ella desde China, jornada mundial de solidaridad con Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, Venezuela no está sola, miren la imagen que adjunta Dubrasca en medio de los dos próceres, en medio de los dos símbolos de nuestra independencia por ahí vamos, lo vamos a lograr sigo sumando, yo si marcho por la paz, recuerden la etiqueta, Nelson misma plataforma, Facebook, hoy las fuerzas revolucionarias nos concentraremos para rechazar pretensiones de la extrema derecha nacional de querer desestabilizar la paz de nuestro país, no lo permitiremos, yo si marcho por la paz, pueblo a la calle, allí lo tienen, avanzo, mensajes también de Twitter hasta ahora, a ver que tienen en la red social, a ver que mostramos Yesemi, yo si marcho por la paz, porque Venezuela se respeta, la patria de mis hijos es sagrada, es para ellos, allí otra imagen, fíjense cómo parece Falcón, fíjense allí cómo está presente también en esta imagen que adjunta, que tuitea Yesemi, vencir, a ver vencir, pueblo bolivariano en la calle en defensa de la patria y en apoyo a su presidente, plan Zamora contra el golpe, plan activado a esta hora, Rey, te acordás que ayer el presidente Nicolás Maduro decía, salimos a la calle a cuidar nuestra paz, hablaba de esa manera y ya está activado a esta hora. Te alerta de este plan Zamora contra el golpe. ¿A qué imágenes, a ver? Pues al combate me voy, voy a defender la puerta y del valle del muñeco, yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, Alí Primera, te gustó un poquito de musiquita, Rey, ¿no? Claro que sí, la música venezolana siempre suena muy bien, ¿no? Uf, voy con Francisco, yo no me quedo en casa, dice Francisco, a ver, pues al combate me voy, voy a defender esta patria que Chávez dignificó, allí va sumando sus etiquetas también. Otra más, imágenes, van contando los ciudadanos en redes sociales, vamos a revisar Instagram, vamos a mostrarlo aquí, Franklin, llegó la hora y con ella todas las ganas y toda la voluntad de seguir luchando por mi país, yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, allí lo tenían. Sigo, adelante, más reacciones. JFP PCV, a 207 años de la proclamación de la independencia, reafirmamos el carácter soberano e independiente del pueblo de Bolívar, nuestra lucha es histórica, que nadie se equivoque. Allí lo tienen, 19 de abril de 1810, proclamación de la independencia, está agregando este usuario, Rey, ayer en la previa yo les decía, este es un día muy importante para la nación venezolana, este es un día donde se ve la fibra, la madera de la cual estamos hechos. Ahí entonces, un poquito de lo que va a pasar. Datos 2.0, el pueblo comunicador en la red.